Hoy sopla viento del norte Por toda la ciudad El tiempo es el horizonte Que esquivo un año más y digo Uno de enero, poco dinero, nada para trabajar Varias canciones bajo el sombrero, problemas que disparar Frías miradas tras las ventanas que te quieren destruir Coches ardiendo, casas en llamas, mejor me voy al mar No me quedo aquí No me quedo aquí Voy caminando sin rumbo Sin una dirección La noche guía mis pasos La luna es mi patrón y digo Noche de enero, mucho dinero, ya no quiero trabajar Varias cervezas, otro cajero, dinero para quemar Dulces miradas tras las ventanas que te quieren seducir Coches ardiendo, casas en llamas y a mí que me da igual Yo me quedo aquí Me desperté una mañana Tirado en un colchón Tres cigarrillos, dos balas Y un solo dios Y un solo dios Y un solo dios Y un solo dios Cada día en mis viejos Si que acabarás mal Por no seguir sus consejos Hoy tengo que rezar y digo Noche de enero, mucho dinero, nada para trabajar Varias cervezas bajo el sombrero, dinero que disparar Frías miradas tras las ventanas que te quieren seducir Coches ardiendo, casas en llamas y a mí que me da igual Yo me quedo aquí Me desperté una mañana Tirado en un colchón Tres cigarrillos, dos balas Y un solo dios 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 ¡Oh, sarayos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video